Chicos, una pregunta. ¿Cuál es la entidad financiera donde tendríamos que pedir el crédito hipotecario y cuáles serían aproximadamente los requisitos? Excelente pregunta, mi estimado Mike. Ten presente que tenemos, ahora inclusive estamos llegando más de una alternativa, pero lo importante es lo siguiente. Para quienes estamos en Chile, en Colombia, en Perú, en los demás países diferentes a los países de Estados Unidos, Canadá y Europa, tenemos la posibilidad de pedir un crédito hipotecario en México ante una entidad financiera independiente. Tenemos alianzas con esas entidades financieras, tenemos videos completos con invitados de esas entidades explicándonos todos los requisitos, detalles. Pero qué es lo bonito que sí te podemos adelantar aquí, Mike, rápidamente para tu respuesta. Que sí es posible el crédito, que no necesitas tener historial crediticio en tu país especial, que creas tu propio historial crediticio en México, generando un ahorro para demostrar solvencia y unos pagos de tus mensualidades anticipados, que luego se te tienen en cuenta, para demostrar tradición de pago. Es decir, vas a armar en seis meses, siete meses, un historial crediticio en México. Eso es cómo funciona el modelo. Por supuesto, tenemos lives completos dedicados solo al tema de financiación en el workshop, en la semana de workshop y dentro de las clases que compartimos contigo, sobre todo la número dos. Entonces, te explicamos muy, muy despacio todo lo que necesitas saber acerca de la financiación de crédito hipotecario para extranjeros en el país de destino en donde estamos invirtiendo, en este caso en México. Así que no te preocupes, lo más interesante es posible y también te adelanto una cosa. Lo que más tenemos, gracias aquí al señor Ignacio Corrales, a la credibilidad y posicionamiento de brokers digitales, son clientes chilenos en este proceso. Así que conocemos perfectamente el procedimiento para que un chileno pueda pedir crédito hipotecario en México. Así que ahí te acompañamos, Mike, todo el tiempo, no te dejamos solo hasta que obtengas tu crédito en las mejores condiciones. ¡Gracias!